hola amigos bienvenidos a un vídeo de spark cripto hoy voy a retirar 750 dólares si quieres saber cómo ganar dinero en esta plataforma en la mejor web del momento para invertir en cripto moneda en bitcoin usdt acá está mi cuenta de cripto podéis ver q coin y tengo 750 dólares con lo cual voy a solicitar en este momento acá está mi cuenta vale para retirar clicamos en retiro de fondos y es muy fácil cobrar en esta plataforma no hay ningún requisito no tienes que invitar a nadie ni pagar comisiones agregamos el importe y así de fácil cobramos en spark cripto clicamos en pedidos llevamos un mes cobrando en esta plataforma aproximadamente aplicamos en confirmación ahora entre mi cuenta de q coin podéis ver acá no es una captura de pantalla voy a actualizar mi cuenta para que veáis el pago es instantáneo pinchamos en actualizar cuenta y podéis ver amigos el saldo se ha actualizado para ver perfectamente nos vamos acá en el apartado de pagos recibidos perfecto amigos aquí podéis ver la fecha que estamos 21 de septiembre de 2024 acaba de recibir un pago de 750 dólares comprobado voy a abrirlo para que podáis ver de forma detallada y este es el pago recibido de spark cripto comprobante de pago e instantáneo la plataforma paga sin problema es confiable vale la pena es para cripto si todavía no estás trabajando con esta plataforma es una web que lleva aproximadamente un mes en línea y nos está pagando muy bien ha empezado uno de septiembre hay más de dos mil personas que están invirtiendo amigos y ha pagado más de 100 mil dólares están invirtiendo mucho en la plataforma es una plataforma que está de moda y aquí amigos tenemos los planes de inversión se los voy a explicar una vez más se paga desde 20 por ciento por hora y está muy bien se puede ganar por hora desde 20 por ciento hasta 50 por ciento por hora dependiendo del monto que vas a depositar si depositas 10 dólares en la plataforma ganas 20 por ciento por hora durante 10 horas si depositas 10 ganas 2 por hora por 10 horas ganarías 20 dólares si quieres cambiar el monto si quieres invertir 25 agregas en este apartado y verás cuánto vas a ganar ganar 10 5 dólares por hora durante 10 horas invirtiendo 25 ganas el doble ganas 50 ahora si quieres ganar más depositando más que 50 dólares ganas 40 por ciento por hora en el caso que inviertas 50 dólares ganarías 40 por ciento por hora en tres horas recupera toda tu inversión si inviertes 50 ganarías 240 eso es cierto que a cada hora puede retirar 20 dólares son 40 por ciento de ganancia por hora y 480 por ciento en 12 horas es decir en el mismo día vas a ganar 480 por ciento de tu inversión el plan que más me gusta el 50 por ciento porque en dos horas recuperamos toda nuestra nuestra inversión por ejemplo en este plan del 50 por ciento con depósito mínimo de 100 dólares vas a estar generando por hora 50 dólares es decir en dos horas habrá recuperado tu inversión o sea si inviertes 100 dólares en este plan vas a ganar durante 13 horas lo que son 50 dólares el beneficio total es de 650 por ciento depositando 100 ganas 650 qué pasa si quieres invertir por ejemplo 200 vas a ganar por hora 100 dólares si inviertes 200 vale si inviertes 200 por ahora ganas 100 dólares y en 13 horas habrás generado 1.300 dólares en el día de hoy yo voy a volver a invertir 200 dólares yo retiro parte de mi ganancia y vuelvo a invertir el último retiro que retira la plataforma 750 y he ganado más de 27 mil dólares en esta plataforma en lo que llevo trabajando trabajando invirtiendo y haciendo la inversión también obviamente para depositar clicamos en hacer un depósito y eso vamos a aplicar acá en este botón hacer un depósito y aquí vamos a pinchar en este caso en el plan que vamos a invertir si vas a invertir nada más que 10 dólares el primer plan o 25 dólares el primero si más de 50 dólares el segundo 40 por ciento si vas a invertir más de 100 dólares amigos selecciona 50 por ciento por hora este plan yo voy a invertir 200 selecciones del plan de 50 por ciento por hora por 13 horas y aquí pues nada agregamos el monto que sería 200 dólares lo que voy a volver a invertir 200 y ahora que hacemos pues vamos a invertir 200 en tener copiamos acá nos vamos a la parte de abajo que pinchamos en depositar ahora aquí tenemos una billetera esta billetera la tenemos que copiar copiamos esta billetera de acuerdo esta billetera le damos clic en copiar ahora voy a transferir lo que son 200 dólares a spark cripto desde q coin seleccionamos la billetera que vamos a transferir hay mucho método de pago vale puede postar por bitcoin por estereo por usd ahora voy a depositar por tener por usd ahora seleccionó la red que sería de recibente bien voy a enviar 200 dólares aquí tengo el saldo puede poner 200 dólares vale aquí lo estáis viendo aplicamos acá en retiro vale aquí como estáis viendo estoy enviando este monto a spark cripto a la plataforma ahora bien clicamos en enviar ha sido completada la retirada de 200 dólares vale mira aquí está la transferencia ha sido enviada perfecto amigos acabo de enviar 200 dólares a la plataforma de spark cripto de acuerdo y ahora también aparece acá la transferencia de 200 completadas aquí se puede ver verdad 200 dólares que enviar a la plataforma una vez que enviamos la transferencia lo que tenemos que hacer es copiar este código es el código que veis aquí este número que aparece hash ese código le da esa copiar y entra a la plataforma y en ese apartado simplemente debes de pegar este código pinchamos aquí le damos clic en pegar y automáticamente se nos va a aparecer el depósito activo ya vamos a poder empezar a ganar y retirar dinero clicamos en guardar pinchamos por acá como podéis ver aparece depósito activo de 200 dólares así de fácil automático y qué pasa una vez que envías el depósito a esta plataforma puedes empezar a retirar dinero a cada hora en mi caso he depósito 200 a cada hora voy a retirar 100 dólares amigos regístrate en spark cripto no pero la oportunidad de trabajar con esta grandiosa plataforma y oportunidad muy pronto les traigo un nuevo vídeo un saludo y hasta el próximo vídeo chao chao